HCH Policial Muchas gracias, buenas noches. A continuación el resumen de noticias policiales en la capital y sus alrededores. Esta mañana fue encontrado sin vida en su casa de habitación, ubicada en la supermanzana 5 en la colonia Kennedy en Tegucigalpa, Maynor Cervellón Maradiaga de 30 años de edad, originario de Cedro Francisco Barazán y residente en el lugar donde fue encontrado sin vida. Las autoridades de la Dirección de Medicina Forense, fiscal del Ministerio Público, Policía de Investigación, agentes de la Policía Militar del Orden Público y Policía Nacional llegaron al lugar donde estaba el cuerpo sin vida. De inmediato realizaron el levantamiento y autorizaron trasladar el cuerpo hasta la morgue capitalina para establecer las causas de su muerte a través de la autopsia respectiva. Horas después, su cuerpo fue retirado de Medicina Forense y fue velado unas horas en Tegucigalpa. Posteriormente, fue trasladado hasta la comunidad de Mata de Plátano, donde será su cepelio el día de mañana. Después de varios días de no saber nada de él, hoy fue encontrado sin vida al interior de su casa de habitación en la colonia Nueva Capital, Sector 3, en Comayagüela, el señor Emilio Montoya Padilla, de 53 años de edad. El hombre vivía solo. El cuerpo, ya en estado de putrefacción, fue levantado por Medicina Forense e ingresado a la morgue para su respectiva autopsia. Los familiares trasladarán su cadáver hasta la zona sur del país. Tenía dos semanas de no hablar con él. ¿Usted cuántos hijos tuvo con él? Solo una niña de dos años. ¿Cuándo fue la última vez que habló? Hace como el 15, 16 de diciembre hablé con él y de ahí no había vuelto a hablar con él porque yo le llamaba y no contestaba, le iba a demarcar y él no contestaba porque él todos los días le decía buenas noches a su hija y él siempre le decía, hija, yo voy a prosperar por usted, yo voy a salir adelante por usted. Ya fue la última vez que él habló con nosotros. ¿Él tomaba? No, ya tenía días de no tomar. Lo único que él estaba fumando era marihuana, pero ahorita que estaba yendo a la iglesia la había dejado, porque él estaba congregándose en la iglesia ahorita. ¿50 años tenía? 50 años. ¿Emilio Padilla Montoya? Emilio Montoya Padilla. Asimismo, ingresó el cuerpo a la morgue capitalina de Marvin Edgardo González Varela de 30 años de edad, originario de Comayagua y residente en Meámbar. Este hombre murió atropellado anoche en la carretera CA5, a la altura de la comunidad de El Socorro. Este mismo día, los familiares se presentaron a la morgue en Tegucigalpa para realizar el trámite correspondiente. Horas después, las autoridades de turno de medicina forense entregaron el cadáver, que fue trasladado hasta su lugar de origen. Mañana será su cepelio. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a un supuesto miembro activo de la pandilla 18 en la colonia Nueva Esperanza, en Comayaguela, acusado del tráfico ilícito y venta de droga. El detenido fue identificado como José Heriberto Pérez Velázquez, de 18 años de edad y conocido en la estructura criminal con el alias de Carroncha. La captura se llevó a cabo mediante una operación de vigilancia y seguimiento por agentes especializados de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, al momento que este individuo distribuía supuesta droga. Además, los agentes especializados en la captura detallan que Pérez Velázquez alcanzó el nivel jerárquico de paisa firme en la organización. Al momento de la detención, alias Carroncha, se le decomisaron 76 envoltorios de papel periódico conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, dinero en efectivo, producto de la venta de droga y un teléfono celular. El capturado fue remitido a la Fiscalía de Turno, acusado por el delito de tráfico ilícito de droga en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Hasta la emergencia del Hospital Escuela fue ingresado el señor Santos Emilio Garmendia, 54 años de edad, residente en la colonia Alas de Cristo Rey, en el municipio de Guaymaca, en Francisco Morazán. Esta persona fue herida de arma blanca tipo machete en el municipio de Guaymaca. El paciente fue trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Verde del municipio. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. Esta tarde, el paciente seguía recibiendo las atenciones médicas en el mayor centro asistencial del país. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera y Alan Francisco Velázquez Santúnez y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCH Policial